Quiero pasar esta información que me llamó la atención en el día de hoy, es la creación del Instituto del Plátano, Codo Plátano. Tenemos el Instituto del Café, el Instituto del Coco, ¿no tenemos el de la piña? Sí, sí, sí. Se creó una iniciativa para la piña, sí. Bueno, cuando la dole estuvo aquí, hubo mucho movimiento. Hubo una iniciativa en esa línea. No estoy seguro de esa parte. Falta el Instituto del Mango. Sí, lo hay en Valencia. Tenemos el Instituto del Mango, sí. Pero eso es porque esas zonas son productoras y crearon comisiones para eso. Sí, pero yo te voy a decir algo. Nosotros tenemos un Ministerio de Agricultura, que se supone que es el órgano principal que tiene que ver con todos los productos agrícolas en la República Dominicana. Entonces, esto te dice a ti que este ministerio no tiene la suficiente capacidad para hacer valer su función de explotar los productos que se les están creando estos institutos. No es suficiente el Ministerio de Agricultura para continuar creando dependencias. Hay que ver, Carolina, si están adscritos al Ministerio de Agricultura estos institutos porque tienen que ver con el tema. Sí, eso es la conformación como de un gabinete donde está agricultura, medio ambiente. Nosotros tenemos aquí, en San Francisco de Macorís, el Instituto del Café, Indocafé. Tenemos por allá el Instituto del Mango. Mi pregunta es, ¿se hace necesario la creación de más instituciones o institutos dentro de las instituciones? Porque se supone que un órgano a nivel nacional, como es el Ministerio de Agricultura, que ni siquiera es un instituto, es un ministerio, continúe creando focos donde tú tienes una mayor nómina, porque se supone que tienes que poner empleado, lo que tiene que ver con el control de los recursos e incentivar el gasto. Tenemos varios institutos. Mi pregunta inicial es, ¿vamos a continuar creando institutos a cada fruta o a cada rubro o a cada vívere? Porque ya vamos como por cinco. Si ciertamente son a los de mayor relevancia, por ejemplo, el consumo del plátano, pero también necesitamos entonces el Instituto del Arroz, el Instituto de la Bichuela, el Instituto del Pollo. Esa es como mi pregunta. Me llama la atención que aquí nos enfocamos. Nos enfocamos en cosas que tal vez no tienen el nivel de prioridad o importancia para lo que amerita en estos momentos. Un importante enfoque sería el tema de los precios en el país y la libre competencia que tienen los negocios, que cada quien puede hacer lo que quiera con los precios en los establecimientos, llámese supermercados, colmados, farmacias, donde usted encuentra un producto básico del hogar, como los medicamentos, en lugares hasta 300 pesos por encima. ¿Por qué el gobierno no se enfoca en esa parte? ¿Por qué no toca esas fibras? Porque eso sí le puede afectar. Pero eso va en favor de cada una de las familias. Está en caro lo plátano. Que impacta de manera directa. Pero agricultura es el órgano, e inespre, para resolver esos problemas. La creación de institutos para el café, para la piña, para el mango, para el plátano. O sea, nosotros tenemos problemas mayores que resolver, que impactan de manera directa o beneficiarían de manera directa a las familias. Repito, como el libre comercio o la libre competencia. Donde yo he confirmado, tú pides, llama a un lugar y tú tienes productos elevadísimos, la diferencia de un precio y otro, productos básicos del hogar. No estamos hablando de segunda o tercera necesidad, necesidad básica o primaria. Entonces, ante todo esto, es lo que hablábamos como con el tema de la disminución de los horarios de la jornada laboral. Aquí hay que trabajar, disminuir, que ocho horas, seis horas, cuatro horas. Pero enfóquese en el precio de la canasta que un empleado te gana 13 mil pesos como sueldo mínimo y la canasta anda por lo 40. Esos son los problemas reales de impacto que nosotros necesitamos en esta sociedad. No estar yéndonos por la tangente, por lo sublime y la otra palabra que dice mi querido amado acá. En eso es que andan. Por Dios. No quisiste decirlo. No, porque me gusta. Es el chico más decente, caramba. Tú te pones a mirar, señor, yo quiero que la gente entienda mi preocupación y lo que me duele. O sea, nosotros tenemos problemas graves con el precio de la canasta básica en el país y los salarios. Mire, es así, vean. Pero aquí se están enfocando que hay que trabajar seis horas. Tú tienes problemas serios con el precio de los productos básicos de primera necesidad que hay una disparidad de ese tamaño en los centros comerciales y en los servicios a nivel general. Pero nos estamos enfocando en el instituto del plátano. Y si la creación de esos institutos viniera a resolver el problema de la siembra, producción, distribución, Qué impacto ha tenido el de café que está ahí en la Santa Ana. Hay una oficina con empleados, con nóminas, con pago de local y todo. Entonces, por Dios. Gracias, Carolina. Pero es verdad, señor, uno lo dice aplatanado para allanarlo. Nosotros hemos llegado.